La ida al súper se ha transformado. De ser en ocasiones y para algunos casi un paseo familiar donde los miembros del hogar elegían con calma cada producto que debían o querían comprar, ahora es una tarea de riesgo ante la pandemia de COVID-19, por lo que las cadenas solo permiten acceder a una persona por familia. Paula es la valiente de su casa que cada dos o tres semanas llena el auto de despensa. Lavo todo, o sea en el carro traigo gel antibacterial, uno pequeño, traigo otro cubrebocas, traigo toallitas para las manos y aparte un trapo limpio para después con el gel antibacterial, ya me las lavo, eso lo hago subiendo, bajando, igual las llaves, el celular que es como lo que traigo y la cartera con, pues las tarjetas casi no uso efectivo, pero es lo que procuro hacer antes y después, ahorita ya no pasé al baño porque ya traigo las cosas fuera, pero es, digo el tapabocas lo traigo pero veo mucha gente que no lo usa. En los pasillos de tiendas de autoservicio hay pocas personas, la mitad de ellas usa cubrebocas, pero hay otros que no toman una sola medida sanitaria e incluso van con niños al supermercado. Carlos trabaja como shopper para una aplicación móvil que entrega el súper a domicilio y ha experimentado importantes cambios a la hora de cumplir su misión. La forma en la de entrar, ya no puedes entrar todo el tiempo como tú quisieras, ya te dan lapsos de tiempo y no puedes estar cerca de ninguna otra persona en pasillos. Asegura que también ha recibido pedidos inusuales. Te piden productos que dices, órale, te piden una cantidad de volumen que no te imaginas, y te dices, ¿es en serio? O cosas que no te imaginas, te piden colchones inflables, catres. En ello coincide Luis Fernando, quien también es repartidor. Pues la verdad es que se ha cambiado mucho en el aspecto que la gente está comprando de más. La gente se está alarmando por esta pandemia. Entonces ha habido una diferencia de lo que compraban como que para la semana a lo que compran para el mes, por así decir. Te puedo decir que hasta cinco veces más. Para Luis, la llegada a casa también es un nuevo ritual. Convivo con toda mi familia. Yo llegando a tu casa, lo que hago, tengo un botecito de Lyson, desinfectante. Me rocian la parte de los pies, en todo el cuerpo. Me quito la ropa, la meto a lavar. Me lavo las manos, ya sea que me lave las manos o me meto a bañar para desinfectarme. Porque yo tengo una niña de tres años y la expongo a que pueda contraer el virus. Mientras tanto, las cadenas minoristas han tenido que esforzarse mucho más por tener los estantes llenos, que se vacían en cuestión de horas.